Para ti mi leoncillo, agárrate de esas cosas buenas de la vida Pero andas como enfermón Andas a veces como tullido, como que en el tejado Como que el frío te da así una tristecilla A ti te gusta el calor, te gusta el sol Tú eres del astro rey, maravilloso Entonces mi leoncillo, cuida esa panza Cuida esas habladurías, estás muy visceral Andas ahí correteando el bolillo Y te me estás apasurando en cosas que no valen la pena Los chismes, las tragedias, déjalas Para la gente que maúlla y nada más grita y se queja Pero viene ventaja de pachanga, de reventón Que eso te da la alegría de convivir Y de estar en torno en lo que te gusta ¡Leo!